Atención atacando, intenta Atletico Tucumán González, buen pase, va a llegar Evangelista, llega Evangelista, llega Evangelista, exigido al centro, pasado San Pedri, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, San Pedri tenía que ser la tercera, la tercera la vencida para el goleador. Que había buscado ya de palomita de cabeza, y ahora será más complicada, créame, porque estaba sin ángulo. Le metió el palo donde el arquero ya había desprotegido completamente, cuando fue a buscarlo al centro Evangelista, finalmente entonces, para meter el cabezazo y estampar el primero de la noche. Fernando San Pedri, que se queda sin aire por ir a festejar con la camiseta de la selección. 18 minutos, Atlético Tucumán 1, el nacional cedo, Fernando San Pedri. Santiago cold Faents, compile por ir a la clase asociame. keptando en la distance, se queda sin aire, se queda sin aire por ir a la clase, y entonces, hablo de la clase, que es nada másactoral. Noticias de la serie de las axías que he decido el mentioned, solamente losалamos por ir a cierper, pero valla no tenía acción por ir a la clase y de las chías que volvió. Gracias.